¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¿Y que ella tira, compadre? ¡Aplausos! ¡Eso es calzante, señor Pablo! ¡Alecho de Dios Pablo! ¡Agotao! ¡Aunque él teme a hacer lo que se ha gustado! ¡Alecho de Dios Pablo! 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 ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, Dios mío! Mierda, me va a apagar el teléfono, grabando. No, no. ¡Vamos, Loco! ¡Vamos, Loco!